No, bro, ilícito Mírame a los ojos, dime, dime lo que ves Un corazón negro pero lo partí en tres Como pisa, como pisa, pisa de la mes En un sueño un viejo me dijo tú vas a crecer Salió a la pista puta loca a hueler La sangre en la mano pero todo por aquel Esto es real, eso va pa' memoria 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 Sangre en mi hermano y por todas las glorias Esto es real, eso va pa' memoria Esto es real, eso va pa' memoria Esto es real Esto es real, eso va pa' memoria Todo la sangre con gloria Toda la sangre con gloria Todo la sangre con gloria, mi hermano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.